Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y esta vez para repasar los vídeo tutoriales que ha sacado Paradox de previa para explicar un poco cómo se juega el Victoria 3, son unos vídeos que van subiendo cada día así que cada dos días lo que haremos será repasar los dos vídeos, son cortitos, este el primero dura 3 minutos y cada dos días repasaremos los dos vídeos de esos dos días y pasaremos con el de economía y veremos por encima de qué trata y cómo funcionará el Victoria 3 recordad que es al 25 así que tendremos toda esta semana subiendo vídeos alternando entre Europa y Victoria 3 y cuando salga también quiero hacer vídeos de Victoria 3 y alternar un poco haremos guías de logros, haremos también tutoriales de cómo jugar el juego y también lo que vaya saliendo de Victoria 3 también lo repasaremos, quiero enfocarme mucho en Victoria 3 ya que tengo bastante hype por el juego he jugado Victoria 2, no he jugado tanto como me quisiese pero es uno de los juegos que me llama más la atención así que espero que salga bien todo y nada vamos a ver el vídeo e iré pausando el vídeo y comentando, traduciendo un poco porque está en inglés están los subtítulos en español pero igualmente quiero puntualizar cosas y anotar algunas cosas así que nada, vamos a ello por cierto el mapa se ve increíble y lo que se ha visto de los devs jugando el mapa como va evolucionando es espectacular vale veremos el tema de recursos y bienes aquí podemos observar el mercado británico todos los integrantes, todas estas banderas son todos los integrantes del mercado y por aquí encima podemos ver las rotas comerciales, los estados y aquí es importante, vemos cuatro tipos de recursos vale tenemos las de primera necesidad que hemos podido ver que eran grano, eran vestidos todo lo que era madera, todas las cosas que también son necesarias para crear algo más avanzado después aquí tenemos todas las industrias que son las herramientas por ejemplo que será una de las cosas más importantes, el hierro, el acero y después tenemos el tema de lujo que supongo que son licores más avanzados bueno licores, en vez de cerveza, supongo que las pops más pobres consumirán cerveza y las más ricas consumirán licor por aquí podemos ver que son ropajes por aquí también podemos encontrar mobiliario de lujo está bastante bien y después tenemos los militares que sería artillería, los buques, munición y armas encuentro un poco raro que solo hayan cuatro, supongo que eso también se explicará más adelante depende de cómo hagamos el proceso de producción se fabricará de una forma u otra así que también es interesante y aquí podemos ver sell orders y buy orders que es la oferta y la demanda y el precio del mercado vale aquí podemos ver la población de España en este caso y podemos ver todo lo que necesitan el precio relativo y cuando están gastando y esto será básicamente un indicador de lo que tenemos que centrarnos para básicamente que nuestra población mejore es muy interesante como podemos ver en la evolución de la estándar de vida que tienen y en lo que tenemos que centrarnos lo que sale muy caro, por ejemplo el transporte está muy caro pero representa muy poco dentro de las necesidades de los propios población pero también tendremos que mejorar el tema de transporte por todos los demás goods tienen que transportarse de alguna forma así que es muy interesante como está planteado el juego vale si les damos las cosas que tienen tendrán hijos y serán más leales al gobierno y serán más productivos donde trabajen así que es una de las prioridades más importantes que tenemos que tener serán más ricos también así que consumirán más o productos de más alta calidad y le vendrá bien a la economía y al país en general así que lo encuentro súper bien esto será muy importante sobre todo por las personas que bueno es que todo el mundo empezará a jugar yo creo que el principal problema que tendrá todo el mundo a principio serán los radicales que se enfadará la gente muy rápido y básicamente lo que tendremos que hacer es ver los grupos de presión y darle lo que quieren un poco a todo el mundo porque si no se alzarán en armas y nos joderán el país básicamente así que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de radicales dentro de hay como conjuntos de productos como es este caso que son la comida básica que es la carne la fruta el pescado el grano que son sustitutivos de uno en otro y equivalen a a cierta cosa de una a la otra esto es súper interesante porque si no pueden acceder al grano y les sale más rentable comprar pescado comprarán pescado está muy muy bien el tema de la obsesión y el tabú cultural creo que se muestra más adelante pero depende de la cultura de los pops habrá algunas cosas que no consumirán y habrá algunas cosas que consumirán mucho por ejemplo Gran Bretaña tiene una obsesión con el té así que consumirán mucho más té que cualquier otro país de la cultura que no tenga una obsesión con el té y un tabú cultural sería por ejemplo todos los que son de musulmanes que tienen un tabú con el tema del alcohol por ejemplo con el licor y con el vino y eso mira aquí es lo que he dicho lo he explicado vale también otra cosa que es importante es saber por ejemplo las fábricas de acero necesitan tanto carbón como hierro para funcionar y te da una salida la entrada sería hierro y carbón y la salida sería acero así que también es una utilidad que tienen los productos y también será importante tenerlo en cuenta vale esto es importante la prioridad de cómo se consumen los productos si tienes productos nacionales primero recurrirás a los productos nacionales como es el caso del estado donde estás que en este caso podemos ver lo que produce o lo que puede producir y después accederá supongo al mercado interno del país y después ya buscará también sustitutivos supongo hay una cadena de prioridades seguramente en el tema de cómo se consumen cada producto vale esto es importante si lógicamente si tu estado no tiene capacidad de producir yo que sé arable lands como aquí dice no hay carbón no puedes construir una mina de carbón es lógico pero en este caso victoria 2 no funcionaba así creo que no funcionaba así queda como un mercado global y esto también le han dado mucha más importancia al tema del estado y esto me gusta por ejemplo tienes 0 de 6 de recolectar madera que puedes construir 6 en total seguramente si te vas yo que sé a Brasil tendrás mucho más o en el caso de Gran Bretaña tendrás mucho acceso al carbón y si te vas al medio del Sáhara no debes tener una mierda de cultivos por ejemplo es muy interesante porque así se separa donde pueden construir los recursos o sacar los recursos o no eso me parece súper súper interesante vale esto tanto el petróleo como el oro como como la goma no empiezan como que puedes utilizarlos pero supongo que a partir de las tecnologías podrás descubrir estas tres recursos en tus provincias y podrás extraerlas si tú ves el interfaz de cada uno de los recursos podrás ver donde hay más disponibilidad de esos recursos ahora estamos viendo el de carbón y supongo que el verde más claro será en menos recursos y el verde más fuerte en más recursos muy 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 interesante donde está producido y donde está consumido en esa página de información que es más fácil de alcanzar desde el panel de mercado como puedes ver lugares como la Sicilia son ricos en sulfuro mientras verdes calientes como el café no están realmente en el norte pero solo los productos más básicos pueden ser producidos de tus estados los herramientas superiores los productos luxurios y los productos más poderosos necesitan ser manufacturados después hay los como de primera como los del tier 1 que serían madera o todo esto o el propio acero y después ya sería el tier 2 o manufacturados que sería por ejemplo el acero que se necesita un proceso como en el caso de aquí vemos la porcelana o la artillería que necesita ser construida podemos ver que también nos indican cuál es nuestro lugar dentro de toda la producción del mundo en este caso por ejemplo podemos ver a Gran Bretaña que no produce porcelana o sí que produce muy poco y podemos ver que no que no está en ningún tier podemos ver aquí que es el 5 en el mundo produciendo artillería vale al siguiente vídeo se tratará sobre los edificios así que cambio de vídeo y lo vemos vale aquí tenemos el segundo vídeo que es de construcción y iremos viendo el tema de construcción y también creo que hay el tema de infraestructura que nos explicará cómo cómo hacer la infraestructura y tal y iremos repasando el vídeo a ver qué tal hey folks my name is Ezekiel Cohen and I run the call me Ezekiel YouTube channel where we create high quality videos about history philosophy literature and the humanities at large but most of you probably know me from the time I all economic production in Victoria 3 happens in buildings podemos ver aquí que hay la industria armamentística de municiones un centro urbano administración del gobierno universidades it doesn't matter whether it's something small like mining coal out of the ground or and here there is like everything urban rural desarrollo construction interesting or something big like building an advanced warplane at the end of an international multi continental supply chain it all happens in buildings tenemos como un máximo de construcción en este caso podemos ver que es 0 de 50 y supongo que si tienes una industria de construcción más grande podrás construir todo lo demás más rápido pero tendrás un coste de mantenimiento más alto building has a level which correlates to its size vale que podemos ver que por ejemplo en veira hay un textile mill y podemos aumentarlo de nivel que solo lo que hace es aumentar supongo los pops que pueden ir ahí a trabajar y la necesidad de más recursos este caso está entrando tela supongo y está saliendo ropa vale lo importante el tema de economía de escala está representado en el juego a través de que si tenemos en vez de tenemos dos tier unos en diferentes estados tenemos un estado que se dedica a una producción en general muy grande y tiene un nivel muy avanzado tendrá un porcentaje de mejora de rendimiento supongo por el hecho de que está junto está en un solo lugar y es la representación de las economías de escala así que lo que nos encontraremos seguramente en juego será que necesitaremos centralizar enfocar diferentes estados en cierta producción para así optimizar el juego esto es interesante puedes hacer que tus construcciones se mejoren automáticamente cuando sean cuando te saquen beneficio los edificios y cuando cuando la construcción el sector de construcción no esté haciendo otra cosa así que mejorará la economía de una forma automatizada entre comillas así que es interesante porque te quita mucho micro y eso es una de las cosas que más me tiraba para atrás con Victoria 2 que cuando ya estabas industrializándote tenías que ir en la pestaña de fábricas y era un caos que flipas esta forma también es un poco una manera de solventar eso y está bastante interesante aquí vemos que por cada nivel del construction sector nos da cinco más de poder de construcción por decir de una manera necesita varios varios productos y te aumenta el bueno que los pops tienen que ir a trabajar básicamente quiere decir que estás dando trabajo a tus pops que son como la población está pagada por el gobierno por ti representa así que también tiene un costo de mantenimiento interesante aquí aquí lo que explica sobre todo es que no construíamos no nos pasemos mucho en el tema del sector de construcción y que después tendremos que mantener a todas las personas que estamos haciendo que trabajen así que puede que sea más interesante dejarlo pasivo mejorar el sector de construcción y dejarlo que vayan haciendo poco a poco los edificios porque si no tendremos una carga muy grande de personas empleadas y nos ralentizará la economía porque no tendremos tanto el sector de construcción de construcción que no hay el budget que usen next son los edificios que incluyen los edificios militares que crean y equipan a los ejércitos y la infraestructura como puertas y las railroads las puertas aumentan la infraestructura y producen convoys mientras las railroads aumentan la infraestructura y producen transporte estos dos son importantes el railway nos da infraestructura para transporte de productos y de todo y los convoyes supongo que lo necesitaremos para hacer exportaciones e importaciones de países que no tengamos acceso terrestre así que también será súper importante construir para fabricar convoyes next are rural buildings these tend to produce more basic good vale y los rurales representan que son las producciones básicas de rollo por ejemplo aquí podemos ver grano carbón hierro food cash crops coal and metal and so on they're also limited by a state's arable land and resource potentials this is also where you'll find subsistence farms pops who can't find a building to work in will automatically build and work on a subsistence farm but you really don't want them to do that because they hardly produce anything vale después están las granjas de subsistencia que aquí por ejemplo joder tienen un montón que debe ser toda la gente que no que no puede acceder a otra cosa va aquí y te da un poco de todo te produce un poco de todo pero que no es bueno que lo que quieres es que se vayan a trabajar en otras industrias y así produzcan más hostia si que tienen supongo que esto pasará también por el hecho de que es china y no está tan industrializada y en la mayoría de países nos encontraremos que hay muchas granjas de subsistencia y poco a poco tendremos que ir cambiando todos estos toda esta población que está en las granjas de subsistencia pues se irán relocando irán a otro sitio me refiero a otras industrias y serán más productivos vale la administración del gobierno nos da burocracia que es una capacidad que hasta aquí arriba que no se veía como la de diplomática y la de dictos creo que es esta y esto es el dinero es muy interesante porque también nos aumenta la capacidad de taxation que es por el tema de impuestos y después ha dicho también que las universidades lo que hará será que investigaremos como hay tecnologías mejor while universities are vital for researching technology se nos da más acerca de tecnología y también será importante y consumen paper consumen papel y la otra también consumen paper así que será una producción importante por el tema de la tecnología y aquí hay urban centers a ver qué es esto urban centers features a very unique building called an urban center consume cristal y madera y nos da servicios y requiere urbanización que otros edificios nos dan urbanización y también da trabajo a la gente está interesante supongo que es para por ejemplo en París en este caso estamos en París supongo que será una urbanización muy elevada y tendrán muchos centros urbanos y podrán mantener muchas más poblaciones trabajando es interesante por cada 100 de urbanización por ejemplo estamos en la industria armamentística y una fábrica de estas de armas nos da 20 de urbanización por nivel y cuando tengamos 100 aumentará en uno el otro edificio como has visto aquí podemos ver el árbol tecnológico que está dividido entre producción militar y sociedad bastante interesante y hay bastantes por lo que veo están todos ramificados y necesitamos uno u otro para avanzar vale aquí podemos ver por ejemplo está en en la industria de la comida hay diferentes producciones de de como hacerlo por ejemplo al principio de todo lo que haces es ponerlos en en tarros puedes ponerlo envasado o envasado al vacío y te requiere diferentes cosas diferentes como que es una forma de producir mejor tiene más productividad pero no necesita más herramientas y más materiales y esto lo podemos hacer con todos y por ejemplo supongo que para desbloquear esto necesitaremos una tecnología y también lo que podemos hacer por aquí es ver de quién es la propiedad por ejemplo en el caso que están viendo ahora es es privado es una empresa privada la siguiente y podemos ver el sombrero que debe ser de un capitalista este de aquí publicly traded debe ser el tema de acciones debe ser una empresa que cotiza en bolsa así que también es para para los capitalistas puede ser que sean del gobierno directamente puede que sea de los gremios mercaderes y vemos un clerk creo que es esto y puede ser una cooperativa de trabajadores y podemos ver los indicadores de los trabajadores bastante interesante y podemos ver aquí que están encima de lo del gobierno y necesitan unos requisitos para cambiarlo y podemos ver que pierden trabajo los capitalistas incrementan en los burocratas esto determina lo siguiente es vale el siguiente vídeo será del mercado este vídeo me ha gustado mucho este segundo que nos ha enseñado los el tema de la construcción me ha gustado bastante y nada más por este vídeo lo que haremos será de aquí dos días reseñaré este del mercado y el siguiente que saquen iremos haciendo así hasta que salga el victoria 3 y nada más espero que os haya gustado el vídeo, si tenéis cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios, tampoco podré ayudaros mucho mucho porque no sé mucho del juego todavía pero me estoy informando mucho estoy viendo muchos vídeos y creo que estaré bastante preparado para el día que salga, así que si lo sé os lo responderé suscríbete si quieres ver más si estás aquí por el Europa, si estás en este canal por ver Europa Universalis, no te preocupes seguirá habiendo un montón de contenido de Europa Universalis pero este juego me llama mucho la atención, el Victoria 3 así que el canal se dividirá en Victoria 3 y Europa Universalis y si te ha gustado dale un like y nos vemos en la próxima, adiós